Que bonita chaparrita, china de los ojos negros Por bonita y cariñosa, mañana la vuelvo a ver Lo que si les aseguro, que no tardan en saber En saber quien es el dueño del amor de esa mujer Si estoy dormido, estoy despierto, todas las noches la sueño Si estoy dormido, estoy despierto, parece que la oigo hablar Lo que si les aseguro, que me la voy a llevar A pasearla por el mundo, luego me la vuelvo a traer Si estoy dormido, estoy despierto, todas las noches la sueño Preciosa, preciosa Si estoy dormido, estoy despierto, parece que la oigo hablar Lo que si les aseguro, que me la voy a llevar A pasearla por el mundo, luego se las vuelvo a traer ¡Ay! 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 ¡Ay!